Vamos, pirata Y todo el mundo haciendo palmas Así mami Esto es Amar azul Y cumbia, nena Rico Estoy matándome Tomando para olvidar tu amor Seguro que Estás con él Burlando mi dolor Hermoso, sírvame Otra copa de licor Quiero olvidar que me engañó En este bar Cada día La recordaré En cada trago Una lágrima derramaré Hermoso, sírvame Otra copa de licor Quiero olvidar que me engañó No se rían Si me ven llorar No se rían Si me ven sufrir A esa mujer le he dado todo Y hoy me paga con traición No se rían Si me ven llorar No se rían Si me ven sufrir A esa mujer le he dado todo Y hoy me paga así Si, amor Gózalo Nunca dirás Tu eres muybrar T dios No se rían No se rían No se rían Si te vas No me interesa Solo déjame pa' la cerveza Después andate, cierra la puerta Ya no me importa si tú te vas Y vamos con las palmas arriba Saltando, saltando, saltando Una mar azul Arriba mi amor Vamos piratas Pa' que me diga miau, miau Vamos piratas, bandidos y atorrantes Vamos pa'l baile Ay, chica, tú me pernés Vamos piratas Bandidos y atorrantes Vamos de parra Hasta el amanecer Vamos piratas Bandidos y atorrantes Vamos pa'l baile Ay, chica, tú me pernés Vamos piratas Bandidos y atorrantes Vamos de parra Hasta el amanecer Vamos piratas Mucho amor Amar azul por ustedes Cumbia nena Y dice Vivo muy loco y enamorado Por culpa de ella que me ha atrapado Yo ya no vivo con quien se he vencido Por esa chica estoy enamorado Alucinado 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 Noche y día estoy por vos Noche y día estoy por vos Alucinado 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 por tu culpa lo he puesto A Dios le pido Mujer, mujer Que te saque de ahí Mujer, mujer Siempre mirando al cielo Implorando en un ruego Que ya sube a salir Te condenaron Mujer, mujer Mujer, mujer Siempre estaré a tu lado Mujer, mujer Soñése que te quiere Y un buen día dejarás La cárcel de mujeres ¡Una, nena! Las palmas arriba de todos Esto es mar Azul Rico Juliano y Emiliano Muy bajos Otra vez quisiera estar con vos Y tener tu cuerpo de mujer Encerrarme en tu habitación Porque anoche bien que la pasé Otra vez quisiera yo sentir Las locuras cuando te exitas No, no, no te vayas hoy de aquí Eres tú la que me hace volar Vuela, 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 vuela conmigo Vuela, vuela, vuela mi amor Oh, si, nena eres mi destino Esta noche duermo con vos Vuela, vuela, vuela conmigo Vuela, vuela, vuela mi amor No hay dolor más grande que se pueda sentir El de un padre que me dijo sufrir Quise darle todo, pero algo me faltó Y la canción a los vicios lo llevó Y ahora no sé qué voy a hacer, ya no lo puedo rescatar Maldito vicio lo atrapo y no lo puede dejar Todos lo notan, muy cambiado, hasta perdió su libertad Ella no es el chiquito de papá Con sabor Dile, dile, amigo mío Que su piel ya no me quema y por otra estoy perdido Cuéntale Que no la extraño Que se vaya, que se vaya Si otro amor me está esperando Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y mi nena, esto es amar azul Vivo asomago a la ventana Yo quiero ver mi enamorada La chica que me ha alucinado Es la vecina de aquí al lado Un pasardón de mini falda Con un jean bien ajustado, será que lleva una manzana Porque se ve de todos lados Muévelo, 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 si tu manzana tiene sabor Muévelo, muévelo mamita, quiero comerme esa manzanita Muévelo, 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 si tu manzana es mi tentación Muévelo, muévelo mamita, quiero comerme esa manzanita ¿Cómo decirle a ella que ya no la quiero? ¿Cómo decirle a ella que le soy sincero? Tengo casa y familia y no me arrepiento Pero afuera encontré el amor verdadero Llevando una doble liga me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes al verme llegar Me reprocha mi papá, no viniste a cenar Mamá está llorando, no se quiere levantar Como besarla a ella si pienso en otra Como borrar las huellas de su boca Como disimular cuando pasa frente a mí Y el corazón se me quiere salir Como disimular cuando pasa cuando pasa frente a mí Como finalmente se me sorprende a mí ¡Eso es! Sé que eres tú la que siempre amé Sé que no confías todo mi querer También sé que tú no me quieres Por eso hoy te vas de mi lado Recuerdo que juntos pasamos muy lindos momentos Tus labios besaban, tus labios se ardían mi piel Y ahora te vas de mi lado dejándome solo En busca de otro cariño y de otro querer Mujer, 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 mujer engañera Nunca amaré en la vida como te amé a ti Mujer, 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 mujer engañera Nunca amaré en la vida como te amé a ti Cuidado, cuido Dígase, amor He, 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 he ендeren Como te amé a ti Si te amé a ti Gracias por ver el video.